En el río tranquilo, el sol brilla más, pido un hipopótamo Que es muy especial, con sus grandes patas y su sonrisa genial Todos los animalitos lo quieren de verdad Hipopótamo, hipopótamo, baila sin parar Con sus amigos del río se pone a cantar Hipopótamo, hipopótamo, vamos a jugar Con tu gran pancita nos haces reír sin más Le gusta chapotar y nadar sin descansar Con los peces y ganas le encanta saludar Bajo el sol dorado siempre está feliz Nuestro hipótamo amigo no tiene fin Hipopótamo, hipopótamo, baila sin parar Con sus amigos del río se pone a cantar Hipopótamo, hipopótamo, vamos a jugar Con tu gran pancita nos haces reír sin más En la noche estrellada sueña con bailar Con luciérnagas y estrellas se pone a brillar Todos sus amigos vienen a mirar Al hipopótamo feliz siempre a disfrutar Hipopótamo, hipopótamo, vamos a jugar Con tu gran pancita nos haces reír sin más Hipopótamo feliz siempre a disfrutar Hipopótamo feliz siempre a disfrutar Este puente va a caer ay, ay Si no lo arreglamos se va a desmayar Con ardillos y cemento lo construiremos Un puente fuerte y nuevo así lo queremos Caerá, caerá, el puente va a caer Pero con trabajo lo haremos renacer Todos unidos con fuerza y valor Un puente nuevo construiremos con gran amor Los niños juguetones por el puente pasarán Cantando y riendo que gran emoción El río fluye abajo con aguas cristalinas El puente será un paso hacia nuevas rutinas Caerá, caerá, el puente va a caer Pero con trabajo lo haremos renacer Todos unidos con fuerza y valor Un puente nuevo construiremos con gran amor Los carros y camiones también cruzarán Llevando alimentos que gran plan El puente unirá a todos con su gran amistad Un símbolo de unión, felicidad Caerá, 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 el puente va a caer Pero con trabajo lo haremos renacer Todos unidos con fuerza y valor Tomás a la tortuga camina despacito Lleva a su casa a cuestas, qué bonito Con su taparazón duro como un granito Se protege del peligro, qué animalito Tomás a Tomás a la tortuga lenta Pero segura y paciente, siempre contenta Esconde su cabeza, si siente algún ruido Luego la saca y sigue su camino divertido En el río o en el mar Tomás a va nadando Con sus aletas fuertes va avanzando Comergas y plantitas con mucho placer Y tomás a la playa para crecer Tomás a Tomás a la tortuga lenta Pero segura y paciente, siempre contenta Esconde su cabeza, si siente algún ruido Luego la saca y sigue su camino divertido En el río o en el mar Tomás a va nadando Con sus aletas fuertes va avanzando Comergas y plantitas con mucho placer Y tomás a la playa para crecer Tomás a Tomás a la tortuga lenta Pero segura y paciente, siempre contenta Esconde su cabeza, si siente algún ruido Luego la saca y sigue su camino divertido Tomás a Tomás a la tortuga lenta Pero segura, pero segura Ranita, ranita, ojos saltones Saltas en el charco, haces canciones Con tu piel verde y tus patas largas Eres la más rápida de todas las charcas Saltar, ranita, saltas sin parar Con tu lengua pegajosa puedes atrapar Mosquitos y liberulas son tu manjar Saltarán a disfrutar En el estanque verde haces tu hogar Con tus hermanos llenas cuajos Te gusta nadar Rojas al atardecer Con voz melodiosa Un concierto nocturno Que te goza más hermosa Saltar, ranita Saltas sin parar Con tu lengua pegajosa puedes atrapar Mosquitos y liberulas son tu manjar Saltar, ranita, disfrutar La lluvia te alegra, te gusta mojar Saltas en los charcos sin descansar Eres un anfibio Eres un anfibio, qué maravilla En la tierra y en el agua Tu vida se desarrolla Saltar, ranita, saltas sin parar Con tu lengua pegajosa puedes atrapar Mosquitos y liberulas son tu manjar En la sábana caminas triunfante Con tus manchas doradas Cual sol radiante Eres la más alta que vista fascinante Jirafa, jirafa Cabeza en las nubes Con tus pasos largos A todos saludas Comes las hojas verdes Con lengua tan larga Eres un gigante amable Qué linda cargas Tus ojos grandes miran con dulzura Tus pestañas largas son pura hermosura En la manada te sientes segura Jirafa elegante Eres una criatura pura Jirafa, jirafa Cabeza en las nubes Con tus pasos largos A todos saludas Comes las hojas verdes Con lengua tan larga Eres un gigante amable Qué linda cargas Los niños te admiran Qué grande eres Te ven en el zoológico Y te quieren conocer Eres un animal especial Eres un animal especial Lleno de gracia Jirafa, alta Eres toda una belleza Jirafa, jirafa Cabeza en las nubes Con tus pasos largos A todos saludas Comes las hojas verdes Con lengua tan larga Eres un gigante amable Qué linda cargas O I I I I Gracias por ver el video.